Enrique Dojer Guerrero y Alberto Jiménez Merino. Cuatro destacados priistas. No sé si destacados, pero priistas. Pero priistas, sí. Bueno, ¿qué pretendían, doctor? ¿Mandar algún tipo de señal? Porque claramente lo dijeron en las redes sociales, pedían reglas claras y atención a Puebla, a la Dirigencia Nacional del PRI. Bueno, primero fue una reunión de amigos, nos conocemos hace muchos años, por supuesto, de militantes activos del PRI. En mi caso, yo como funcionario federal, fue también la reunión ya en horas no de oficina. Y en el caso de Armenta, pues es diputado federal. Y nos reunimos primero para comentar las cosas que suceden en Puebla, en nuestro partido. Llegamos a la conclusión que sería muy importante sostener una reunión, y sobre todo la atención y el apoyo, como estamos seguros que lo vamos a tener, del Dirigente Nacional Enrique Ochoa Reza, Dirigente del PRI. Señaló cuando estuvo en Puebla que era importante Puebla y que iba a estar muy atento a lo que sucede. ¿Qué es lo que pretendemos? Por supuesto, construir un proyecto de partido, un proyecto político para el 2018 y la unidad del partido. Y para eso, pues, se tienen que dialogar, fijar reglas claras. Hay muchos aspirantes a la candidatura, eso es válido, está dentro de los derechos que cada uno como militante tenemos. Pero si fijamos reglas claras, y sobre todo lo más importante, construimos un proyecto que le hable a la ciudadanía de lo que realmente necesita. La política cada vez está más desprestigiada, los políticos también cada vez más desprestigiados, y la gente no cree, y las condiciones en Puebla pueden mejorar en el 2018. Esa es, digamos, alguna de las cosas que tenemos que ver. Doctor, cuando habla de unidad, uno tiene que pensar en las ausencias en esa reunión. Y ahí no se vio a Blanca Alcalá, por ejemplo, a Juan Carlos Lastiri, el subsecretario de Sedatu, y desde luego la ausencia de Jorge Estefan Chideac, el dirigente de su partido en Puebla. Bueno, tendrá que haber reuniones donde estemos todos, ellos y algunos más que han expresado su interés en la candidatura del 2018, o en las candidaturas, porque en 2018 no solo hay elección de gobernador, de presidentes municipales, de diputados, de senadores, pero no es únicamente, o digamos, no es la búsqueda de una posición o de una candidatura, porque podrá ser candidato y perder, como nos ha sucedido. Lo que requerimos es construir un proyecto, y la unidad parte desde abajo, y por supuesto con todos, con todos los que lo quieran hacer. Entonces es una primera reunión, un inicio, coincidimos en varios puntos, como estoy seguro que vamos a coincidir con otros compañeros y compañeras. ¿No se trató de una reunión para confabular una rebelión en un sector del prismo? No es ningún grupo anti nada ni pro nada, es simplemente, creo que es valioso. La política es diálogo, y si tú te sientas y dialogas en principio, pues empiezas a buscar acuerdos en lo que coincides, y en lo que no, pues bueno, puede seguir adelante. La ventaja del partido, y todos nosotros es un partido amplio, plural, con diferentes puntos de vista. Pero ¿qué es lo más importante, Fernando, y para la gente? Si proponemos un proyecto sólido para Puebla, cuando digo un proyecto sólido es lo que los ciudadanos necesitan y quieren escuchar, no lo que los políticos pensamos únicamente. Y, sobre todo, pues reivindicar a la política, está tan desprestigiada, que pues ya ves que hasta en Estados Unidos se eligen a alguien como Donald Trump. Puebla, que es sumamente discutible, y esperamos que en el 18 no haya un Donald Trump poblano. Oye, doctor, a propósito, a usted constantemente lo mencionan como probable candidato en Morena. Pues siempre me suben, me bajan, me llevan, me traen. Pero bueno, yo lo primero que digo, aunque parece una redundancia, pues yo soy poblano, lo que más me interesa es Puebla. O sea, sin duda, tengo una militancia, tengo una trayectoria, y lo más importante, reitero, es construir un proyecto que le hable a los ciudadanos. Que si te vas de un partido a otro, bueno, primero yo no me he ido de ningún partido. Yo sigo en el PRI, ahora tengo una función como funcionario federal, que tengo que cumplir, y en ese sentido no se hace política. ¿Pero en dónde le gustaría verse en 2018? En la boleta y ganando. ¿Por qué partido? Por el partido en el cual milito. ¿Las encuestas lo ubican a usted bien? Afortunadamente sí, y lo agradezco, pero después de tantos años, sin duda hay gente que no comulga con un servidor y que no te apoya, pero lo primero es ser conocido y sí me conoce, para bien o para mal. Y yo agradezco el apoyo de la gente, pues después de muchos años de trayectoria política seguimos ubicados en la posibilidad de apoyo de la ciudadanía, que es lo más importante. Doctor, 2018 es la última oportunidad que tendrá el PRI, ¿habrán aprendido de las últimas dos elecciones? Siempre hay oportunidades, Fernando, pero lo que tenemos que meditar como partido y como poblanos, llevamos dos elecciones de gobernador que las hemos perdido. Por supuesto, muchos queremos ganar. Un partido político está hecho para difundir ideología, principios, propuestas, política, pero también para la búsqueda del poder. Y si un partido político pierde una elección, es un partido que en ese momento fracasa. ¿Y se habrá aprendido de la elección como para 2018? Yo espero que sí, yo espero que sí, porque es muy fresco lo que pasó hace unos meses. Y si no aprendemos de esos errores, los vamos a repetir en 2018 y la posibilidad de no ganar es muy amplia. Muy bien, una última pregunta, doctor. ¿Se verá en las próximas semanas una nueva reunión con los integrantes de su partido que no estuvieron en la de anoche? Sí, claro. Además, quien creo que puede convocar y debe convocar es el Comité Directivo Estatal, el Comité Ejecutivo Nacional. Te puedo adelantar que ya Jorge Estefan, hasta donde tengo entendido, ha tenido contacto con varios de nosotros, con un servidor, y habrá una primera reunión la próxima semana con la dirigencia estatal. Pero el propósito, y lo que queremos quienes nos reunimos ayer, es una reunión con el Comité Directivo Nacional, con el CEN del PRI, y que se convoque a todos aquellos actores y personajes de la política en Puebla, dentro del PRI, que puedan opinar. Bueno, pues vamos a darle seguimiento a esta reunión. Doctor, muchísimas gracias por venir. Gracias, Fernando. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa, no se vaya. Seguimos en el programa. Gracias. 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 Gracias.